¡Suscríbete al canal! 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 no tiene mi cabeza lo tuyo que es eso cabrón le he hecho la cabeza que no me da tiempo ay dios mío y que más le puedo hacer tenía como no, no tiene esquina hostia, hostia pues no sé que más ponerle la verdad no sabes que ponerle las perúnicas en color negro madre mía hostia, que hemos hecho tío pero porque, o sea, piecito no se merece esto no, la verdad es que no bueno, espérate que quedan 10 segundos no y esta señora ha hecho a Ete ha hecho a Ete hola Ete, deformado ya está ya está, 5 minutos según marca aquí te ha salido muy bonito admira mi arte mira lo que mono pero es que mira lo mío lo mío es feo de cojones pero lo tuyo es otro nivel si, es que no me das tiempo pero si, es que no parece de hecho, digo, el mío es súper no, pero es que el mío tampoco parece un dinosaurio bueno, un poquito sí, ¿no? me temo que no si, aquí hay gendros pero por qué hemos hecho esto mira mi Ate es que ese té es que ese té es que ese té es que es igual que té pero por qué ¿por qué tiene chepa? no lo sé quería ser un dinosaurio ay, Dios mío y mira que el mío es súper feo pero tú ya has salido más dinosaurio me parece un perrete parece un perrete de color verde bueno, ¿vamos a destruirlo o qué? vamos a destruirlo porque esto no se merece vivir vale, venga esto no merece estar vivo vale, Arju Readi creo que sí hombre, el mío tiene menos es menos gordo creo pero aún así es más grande yo creo que vas a tardar más en el mío bueno, tres bueno, súbete, súbete venga, va tres, dos, uno vámonos ¡puchéu! ah, con Lala mola Lala se puede destruir porque es que si no es imposible ¡no! Teo, ¿por qué le ha quitado el torso? bicho del infierno, muere bicho del infierno, dice oye, está destruyendo mucho el mío, ¿no? ¿qué pasa? deja mi eterna madre de Dios pero si la ha reventado ya ya acabamos de empezar ¡puchéu! ya, voy vale y... voy no, voy vale, vale, vale vale, vale, vale me queda poquito ya si es que el tuyo era muy, muy raro vale, 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 vale está, pero Cali, yo también le queda poco ¿cómo es posible? si lo sé, lo hago de Clay otra vez ¡no! un día tenemos que hacerlo solo de Clay los dos hostia, que reviento tus vías ya, es verdad mira cómo está el mío ya más que nada para que sea más difícil yo creo que no sé si ha destruido vías o no creo que no no, porque yo no es que claro, si lo ponemos luego más hacia arriba es peor vale, vale, vale ahora bien me queda solo un bloque no, 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 miente ya, va no me cago en miente dinosaurio ¿ahora? sí le ha ganado sí le ha destruido todo la verdad es que ha quedado demasiado bonito para lo que era yo creo que así está mejor así este mucho está mejor bendillo Dios mío ¿qué te ha parecido? pues muy chulo no ha estado mal, ¿no? han salido un poco horribles los dinosaurios Dios, pero ¿por qué lo hacemos tan mal? ¿por qué somos tan horribles dibujando, entre comillas? bueno, pero tú al menos sabes un poquito ay, Dios mío en fin si os ha molado recordar el super like un mega like un hiper like un dinosaurio like un dino like dale un dino like y este con vossognatus tendrá hambre ¿vale? así que nada esto ha sido todo y ya hasta otra chao adiós hola, soy Paquichu muchas gracias por ver el vídeo espero que te haya gustado recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube para no perderte ningún vídeo así el propio YouTube te avisará cuando el caraculo de Helldog suba algo por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog espero que te haya gustado el vídeo hasta otra Helldog ¿puedo irme ya? aún no me cachis gracias por ver el vídeo